Música pero en lugares de seguir, en el agua si hay turnos de honor yo tengo uno de los amigos carga, tiene así de canela de salida no solo son cargantes, sino que cuesta conseguirlo para sacarlas, jueves de práctica pero no se puede entrar a la iglesia no solo son cargantes ellos lo sacan así como ellos lo sacan así por el ataque si, ellos lo sacan así por el ataque si, ellos se lo largan, se la levantan si, la captura si, la captura si, la captura es morado es así pero la como es que se llama, como la capa la capa hay de diferentes los negros los negros y los negros son blancos los de jueves es morado con el cinturón blanco la capa blanca y ya usan gorro ya no usan los negros los negros todos negros el santo todos negros el traje de futuro Hay turnos de honor en, por ejemplo, el Arco de Correos, aquí en Catedral. Hay lugares así específicos. En los chajas, que a veces casi no. Si hay turnos de chajas, sí. Ahora, sacaron. ¿Quién sacó a la corta en el recorrido de la tía? ¿Cuál es? Tampoco en pantalones, ¿o yo? Oye, cortan el recorrido de la casa porque ya no hay que encargar. No hay que encargar. No, tampoco. ¿Y no pensaste bien en la tía? Ahora, después de la pandemia, sacaron turnos en memoria. Entonces, en diferentes lugares, pacientes, salen los turnos en memoria. Que son personas que sus familias han cargado las procesiones durante tiempo y murieron en pandemia. Entonces, son turnos en memoria. ¿Sacolidad ya? Ya cargamos el sábado en el consuelo, que fue la de la recolección, ayer lunes y el viernes. El viernes, cargas, santo domingo, que es calvario. Ajá, santo domingo lo cargas más o menos por el cerrito. A las 8 de la noche. 9 de la noche. Y el calvario por aquí, por... Por el parque este... ¿Cómo se llama este parque? ¿Cómo está bien? O con coria, como le decían. Por ahí. Pero ya van para cargar. Ando con 12. Una de la mañana. Si salieron, de repente, nos topamos por ahí. Ahí van a ir. ¿Cómo? Salimos juntos y regresamos. ¿Cómo pasas la tienda? ¿Pasas la tienda mejor o que esto? Por el cerrito. ¿Pasas la tienda ahí? Sí, podría hacer pasarla bien antes de abrir el camino para ir acá. Gracias. Sí, le voy a ver cómo está su turno para... Ajá. Dile cuento. ¿Por la hora ya? Sí. Sí. Es que nos va a ir a... Es que nos va a ir a... Nos va a ir a una tradición agitiva, creímoso. Por tal lado, sal ya aquí. Por tal lado, ¿verdad? Ya mero la bota. Es que es la tienda. Ajá, es la tienda. Sí, yo te aporté. No, no, no. Ya no. Es que yo te aporté. O sea, o sea, sí, las tiendas. Ya me fueron a traer como a las... Como a las diez y media. Desde las tres de la mañana, busquemos por ahí. Sí, es que como los pusimos a ver. En temprano. En temprano. Y como también iba trazada. Porque ella más o menos le tocaba cargar a las 11.000 y cargó más después de las 12.000 y como después la seguimos que iba cargando y todo eso hasta encontrarla ya está así. Entonces de ahí le agarramos un camino para el mercado. Es una cuadra, es una cuadra. Es una cuadra, es una cuadra, por culo. Ella tuvo suerte porque a ella le gusta cargar siempre las esquinas para darle vuelta a la perfección. Y casualmente como ella le debemos sacar turno con su código, pero le dan turno tal, no le dan así específico ni nada. Y cabal el del sábado, aquí viene el Santuario de Guadalupe Cargón, el cabal con la octava calle para la primera vez. Cabal le dio la vuelta como a ella le gusta. Y ahí es la de la patrón, aquí por el conservatorio, los cuadras de arriba. También le tocó esquina y la vuelta. Feliz iba porque había hecho los dos turnos como a ella le gusta. Sí, es un poco más pesado por el movimiento que hay que dar para el día de Atlanta. Sí, acá el del viernes. No, yo no he cargado. No, no, no. Pero que ella, como en el colegio. Entonces, ahí en la colonia, en la zona 6, sacan procesión infantil. Entonces, en el colegio compraban turnos, le daban a ellos y ellos llevan con la procesión. Y ahí fue donde le empezó a ganar el FUS. Ay, ¿no? Sí. Sí, sí, mira, papá, vamos a entrar en el FUS. Mira, papá, vamos a entrar en el FUS. Mira, papá, vamos a entrar en el FUS. Y me iba a poner. Ya está la fecha que ya se dio. Jalándola. Estás vieja, digo yo. Yo te he faltado de hombre. Yo siempre me da eso. Yo siempre me da eso. Vamos a su suelto. Pero cuando vas a cruzar una calle, yo desde pequeña agarraba la mano. Para cruzar una calle. O la agarraba de brazo para la mano. Y hasta la fecha. Cuando vamos a pararnos en el FUS a la calle, me meten atrás. Y es la costumbre siempre. Ya está acostumbrada. Siempre me alaba de todo. ¿Sí? Hasta la parmía. Hasta la parmía. Y aquí es ahí ya. Porque ahora ya están. No, que me caigan sin aguantarme. No, yo me alegro porque está feliz. Está feliz. No, yo me alegro. Sí. No, yo me alegro. Estás feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!